El día de hoy, ante el Juzgado de Garantía de Los Ángeles y mediante videoconferencia, se llevó a cabo una audiencia de control de detención en una causa seguida por el delito de homicidio simple. En esta audiencia, el Ministerio Público formalizó investigación en contra del único imputado y solicitó si impusiera la medida cautelar de prisión preventiva por estimar que la libertad del imputado era peligrosa para la seguridad de la sociedad y para la seguridad de la víctima. La defensa se opuso a dicha solicitud alegando que los hechos eran más bien constitutivos del delito de lesiones graves y no de homicidio. El tribunal estimó que los hechos sí eran constitutivos del delito de homicidio dada la magnitud de la lesión que se configura una lesión en la zona supraabdominal a través de un objeto cortopunzante que produjo un corte de 5 centímetros y también fundado en el hecho que al momento del ingreso de la víctima al centro asistencial fue necesaria su reanimación y una posterior cirugía para salvar su vida. En ese contexto y teniendo además presente que el imputado registra una condena previa de 10 años y un día por otro delito de homicidio, el tribunal estimó que la prisión preventiva era la única medida cautelar suficiente para asegurar la seguridad de la sociedad y la seguridad de la víctima, por lo tanto se impuso y además se fijó un plazo de cierre de investigación de 3 meses a contar de esta fecha.